Regresa a los realities. ¿Y te acuerdas que por la misma situación que me entrevistaste la vez pasada? Sí. Sacaron de nuevo el video a la luz y la gente que no lo había visto ahora lo vio. Desde hoy nadie me dice Estefano, ni que Fano, ni que Colorado, ni mucho menos Chico Realty, ni nada de esas. Licenciado, dígame a partir de hoy, de la República del Ecuador, licenciado. Porque ahora sí te van a llamar Chico Realty. Lamentablemente tu título no sirvió para nada. Malagradecido, hoy nos toca hablar de Estefano Navas. Otro malagradecido, que no solamente escupe para arriba, sino que además también es duro al momento de decir no me digan Chico Realty ni ninguna de esas. Estos son solo la punta del iceberg de la ola de críticas que se le vinieron encima a Estefano Navas. Luego de que se hizo pública la noticia de que regresaría a los realities. Hay a cada quien que hable lo que quiera. Y la patada duele, depende del burro que la dé. Yo creo que hay páginas de farándula, incluso ciertas personas que ni siquiera son conocidas y que solo se hacen notar hablando mal del resto. Y así se ganan su minuto de fama. Gente que yo jamás en mi vida no los he visto ni en el gas de la medianoche, ni en pelea de perros, ni en nada. Pero los tienes identificados plenamente. Te juro que hasta ahora sé el nombre, no me sé el nombre. Bueno, en su momento Estefano dijo que ya no quería que lo llamen Chico Realty ni nada por el estilo, sino ahora como tu profesión, licenciado. Y bueno, ahora... ¿Si te llamarán o cómo? Desde hoy nadie me dice Estefano, ni mucho menos Chico Realty, ni nada de esas. Yo sé de dónde vine, yo me planteé a dónde iba a ir. De esa forma llegué a donde estoy hoy. ¿Cómo así aceptaste regresar a un reality? Porque primero, en este reality es el canal que fue mi casa. El primer canal que me abrió las puertas. Donde me siento bastante querido por todos los que están en cámara y los que no están en cámara. Y aparte, un ingreso extra nunca viene mal. Hay mucha gente que dice, no, es que regresar a los realities es bajar un escalón. ¿Tú consideras que eso sea verdad o no? Es bajar para el que está... El que subió de escalón y se quedó sin trabajo y regresa por necesidad. Lo mío es el periodismo deportivo, que es en lo que me voy a enfocar. Y es en lo que quiero que me dure para siempre. ¿Por acaso no te interesan los comentarios, las críticas? Me imagino que cuando aceptaste este desafío, sabías que se te iba a venir encima de nuevo todo lo que se generó en algún momento. Hay a cada quien que hable lo que quiera. Y la patada duele, depende del burro que la dé. Patada duele, depende del burro que la dé. La patada duele, depende del burro que la dé. ¡Increíble! ¡Cierto, lo más, lo más!